El baile de la Virgen de las Mercedes Quiero agradecer a toda la organización, a Disco Ray A toda la comitiva Que ha hecho hasta lo imposible para que Sonido Superdengue Estuviese con ustedes De veras hasta Quisiera llorar, chingado de tanta gente que aunque ha llovido De veras nos están esperando con un gusto enorme Y quiero no defraudarlos en esta tarde Así que vamos a bailar Y vamos a comportarnos lo más que se pueda para que este baile tenga un final feliz Por favor, quiero pedirles a todos los jóvenes que están con nosotros Sobre la marcha voy a ir mencionando a todos los clubes de baile, a tanta gente Como estamos filmando por parte de Discos Benji Tenemos la presencia de Bigsman Esto va a ser para la historia Así que vamos a pedir el primer grito chingón y las manos arriba Porque lo de hoy es Superdengue Bueno, nosotros casi no tocamos cumbias Pero esta vez vamos a tocar una cumbia si ustedes quieren La cumbia más fea Si ustedes quieren la cumbia más chunda Pero este tema nos ha traído tantas, tantas satisfacciones Que todos ustedes van a abrir la rueda Y les van a traer bonitos recuerdos Estas bonitas melodías que vamos a presentar a continuación Báilenla, disfrútenla Porque a partir de hoy este tema se pone de moda Nuevamente El tema musical es clásico El número musical se llama El Dengue del Amor Llegó la Chiquis Banda Llegó Memo y los amantes de la noche Llegaron mis aijados los tres chiflados Anís, los siente vientos, la familia Mamey Los beques de la raza ¡Oh la la! Chino Jackson Y la tenita Jackson Para Memo y los amantes de la noche Llegó mi compadre el gran La China de Prado en Chacatepec Carina y los siete vientos desde el Peñón de los Baños ¡Ahí! Alquiladora Chávez Un salón especial para los coquetos Los gemelos fantásticos mis niños ¡Vaya! El amor Eso 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 Es un tiempo Es un tiempo Es un tiempo Canito hijo mío Dejad pasar la caja por ahí Dejadlos pasar ¡Ah! ¡Ave! Pesaba, 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 pesaba Ahora Carcañé Toda la banda de San Juan Las Francas Azcapotzalco, México Llegaron mis fieles seguidores desde Querétaro La señora Ivonne La gente de la ciudad de los artistas Saludos para Richard Sandoval Siempre con sonido en su verdeque ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Sí, la banda del cuadro Ya se vino a recordar el Chato El Frankie, el Lugo, el Guayabas El famosísimo Moreno y Tocha la banda Llega la banda Garrupa Que se oiga en todo México Para la linda y hermosa Mayra Colonia Brogar La familia Mamey ¡Oh, la, la! Son... ¡Pikachu! Llegaron los ojos rojos Valle de Guadalupe Grupo de Mar Para mis amigos del sol retillano Bienvenidos Esta noche ¡Los papayos! Llegó la chaparrita de los Zengue Kids Para Luis La señora Mariana y Tocha la banda ¡Cómo dicen! Alex Luis Familia Luis Hernández Colonia La Pansora ¡Ándale mi negro! Canito, hijo mío Los papas Sonida Legaria Llegaron los superamigos desde Chichalco Para mi compadre Omar Santa Bárbara Bendita ¡Eh! Toda la banda Los peques de la raza Esta noche ¡Eh! Un saldo esencial para Los majaderos 100% la onda sonidera Bienvenidos a Isla Huaca presente Llegaron mis chamacos Los adictos y aferrados al superreque Omar Echando Daniel Hoy la banda de la llave en Isla Palacra ¡Eh! ¡Eh! ¡Sonido! ¡Atlántida! ¡Ándale! ¡Vámonos! Llegó la fabulosa familia Medina Naucal Pan City Para Rocco Romana Y la chofera designada Lluvia de señas Los pañellas Para mi compadre Nalo La Voz Y mi compadre La Güera Esta noche Ya lo dijo Tlepito Lo confirmó la mercha de la banda SB13 Riffándose Para Chacho La Voz Henry El Bocho Dengue y las chicas Dengue El Neguí ¡Ah! Dieguito y el Chobi Ya con nosotros La banda de guilleta negro Los coquetos Para Juanito y las mejores comidas Allá en Vallejo Allá ¿Cómo dicen? ¡Soyas! 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 Porque lo de hoy es Super Dengue Y ahora quiero ver a toda la banda Con las manos arriba Los estamos filmando Los estamos filmando ¡Chamacos! ¡Ea! 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 ¿Dónde está la banda de la Colonia Pensil? ¡Esta noche! La banda de la Pensil La banda de Lieta Negro ¡Chobi Diego! Ok Bueno pues somos los riquis En esta bonita noche Queremos saludar al Boca Luz Al Dieguito Al Chobi A la banda Púrpura Que está con nosotros En esta gran ocasión Claro que sí Pausa, chamaco